Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta segunda, nos encontramos ante un Real Decreto Ley 2 barra 2024 que, aunque es sencillo en su estructura, viene a incorporar algunos cambios al respecto del Real Decreto Ley 7 barra 2023 que decayó el pasado mes de enero, entre otras cosas, pues por no contar con los votos favorables de mi formación política. Y nuestro posicionamiento se justifica en la negativa del Ministerio a retirar los recortes que suponían una merma en derechos a un colectivo tan vulnerable como son los mayores de 52 años que perciben el subsidio de desempleo y que veían disminuidas sus cotizaciones. Ya lo explicamos en aquel momento que un trabajador mayor de 52 años, que por ejemplo hubiera cotizado durante 22 años a un salario medio, podía estar perdiendo al mes en su pensión unos 168 euros, lo que suponía una pérdida de 2.268 euros al año. La valentía de mi grupo político en aquel momento hizo que nos convirtiéramos en Diana de muchísimas críticas y que se hiciera toda una campaña de desprestigio que negaba a la mayor, que era que el recorte existía. Se llenaron columnas de opinión, tertulias radiofónicas y televisivas, incluso cientos de tweets que lo que realmente hacían era faltar a la verdad y a la objetividad. Afortunadamente, también hubo quien sí que reconoció que ese recorte existía. Lo hicieron plataformas de pensionistas, lo hicieron algunos sindicatos, incluso algún compañero y compañera del espacio político. Hoy, con este real decreto ley que corrige esos recortes, por supuesto que va a contar con el apoyo de Podemos. Nosotras vamos siempre a estar del lado de aquellas iniciativas que supongan un avance, aunque sea un avance modesto como es este, por ejemplo con las mejoras en la acumulación del permiso de lactancia, con este nuevo subsidio para víctimas de violencia de género, con la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos. Son cosas que nos gustan y por eso vamos a apoyar este real decreto ley. Pero aún así podríamos ir más allá. Nosotros les propusimos que se incrementaran las cuantías de todos los subsidios, cosa que también nos dijeron que no era posible. O incluso, nosotras pensamos que no es suficiente con bajar las peonadas. Nosotras entendemos que hay que aplicarle el mismo criterio a los menores de 25 años que trabajan en el campo y que también aquellas personas que se dieron de alta en enero de 2012 no se le puede exigir esas 30 jornadas. Por lo tanto, creemos que este real decreto ley podría ser muy mejorable. Decía usted que ojalá no hubiéramos perdido un tiempo precioso y este real decreto ley hubiera sido aprobado en enero. Nosotros se lo dijimos al ministerio, retiren el recorte. Una vez retirado el recorte, cuentan con nuestro favor. Ese era nuestro compromiso y hoy lo hemos cumplido. Si ustedes han tardado meses en darse cuenta que el recorte existía, pues problema de ustedes. Gracias.